Bien, le decía entonces, ya lo tenemos en el aire, lo estará viendo por streaming, lo invitamos por supuesto, búsquela, FM Infinita Villegas, en el 88.9, Radio Stream 123, allí lo va a encontrar, FM Infinita.RadioStream123.com, así lo puede encontrar por el teléfono. Bueno, y si no, búsquenos en internet, en Google, que hoy en día está. Ariel, ante todo, bueno, buen día. Buenos días, Horacio, ¿cómo te va? Y buen día a toda tu audiencia. Bueno, contarle a la gente un poco esto que yo estaba hablando, que creo que ven esta cuestión, por esa causa es un poco que te estaba... Te invité al piso para charlar un ratito acerca de alfalfa, de verdeos, de pasturas, y de lo que se viene, ¿no? Contanos un poco. Un poco lo que se viene o el presente que estamos teniendo en este momento, claro. Mirá, lo que charlabas un poco vos, no sé si lo venías charlando, veníamos, ya estamos con una buena cantidad de hectáreas de soja cosechadas. Normalmente, yo ya tengo 50 años y hace muchos años que trabajo en esto, hace muchos años atrás, con ciclos de soja más largos, los lotes que iban a pasturas, el antecesor era girasol, porque con la soja arrancabas muy tarde. Bueno, esto ya hace muchos años, hay ciclos más cortos, y el productor en general acomoda ciclos más cortos, donde el lote va a seguir a pastura. Y bueno, te decía que ya se han levantado muchos lotes de soja, y a su vez se está haciendo, como decías, hay un poco un auge de la ganadería, afortunadamente. Entonces hay una buena reposición de lotes de alfalfa. Nosotros estamos trabajando con la firma Forratec, y bueno, como te decía, hay buena reposición de lotes de pastura, de alfalfa, se está haciendo realmente... Se consigue semillas, Ariel, le he visto en tu galpón cantidad de semillas, digamos así, fiscalizadas, hoy en día se consigue prácticamente todo. Sí, 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 nosotros tenemos en depósito todas las alternativas posibles, creo, y si no se consiguen, pero tanto cebadilla, festuca, pastovillo, en alfalfa, bueno, no me las voy a acordar de memoria, Forratec tiene unas 10, 12 variedades, más un par de alfalfas híbridas. Así que bueno, hay una paleta interesante de productos por ese lado, y bueno, después hay una otra alternativa en alfalfa que también podemos manejar. Así que todo el tema de pastura realmente está muy movido, me sorprendió, ya estamos, recién estamos arrancando, y te diría que hay un nivel de implantación importantísimo, es más, como es temprano, continuamente le estoy comentando a los productores, atento porque hubo, si bien la alfalfa está curada, la semilla siempre está curada con insecticida, pero hay bastante ataque de trip, así que bueno, hay que estar muy atento, es tratar de la pastura, el periodo crítico es la implantación. Ariel, no, un poco lo contaba esto porque te decía, el otro día estaba por allá por tu negocio, justo cuando estaban bajando todo lo que tiene que ver con semillas. Forratec hace muchos años era complicado encontrar semillas, hoy prácticamente se encuentra semillas de casi, no digo de lo que pidas, pero de lo que anda dando vuelta, más clásico, más común en lo que tiene que ver con pastura, hoy en día es fácil encontrar la semilla y encontrar buenas semillas, porque este es el otro problema. Semillas de calidad, sí. No, claro, porque a ver, hoy en día el combustible es el condicionante de todo, o sea, sacar un vehículo a sembrar por si nace, como decía un amigo mío, la tiro por si nace y se complica. Sí, 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 no, la calidad, bueno, Forratec tiene altos estándares de calidad y después hay una parte de pastura que producimos o hacemos junto con productores que, bueno, nosotros chequeamos permanentemente la calidad porque, bueno, es fundamental, como vos decís, no podés, no solo el combustible, sino... No le podés derraltero, claro. Claro, el tiempo que se pierde que es muy valioso, realmente eso es fundamental. Así que... Hablamos un poquito de... Comentanos un poquito de Limagrain, porque te hemos visto ahí en la página también, que, por ejemplo, apareció el amigo Vidar, y apareció con un rinde interesante de maíz, digamos, está dentro del promedio, pero a ver, por arriba de 11.000 kilos, miércoles. Sí, 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 bueno, te cuento un poco. Digo, un caso testigo. Es un caso, te digo, salió espontáneamente, porque ayer llegó justamente a buscar pastura, porque estaba armando, armó un poco lo que tenía que hacer de pastura, se sentó y como yo había venido a una reunión de Limagrain, le di la gorra y empezamos a charlar cómo te fue con el maíz, mirá, me fue espectacular. Me dijo los kilos, digo, bueno, te saco una foto, le gorra, así que lo mandamos a... Todo el merchandising. Claro, lo subimos a la red desde un cliente de hace muchísimos años, inclusive ese híbrido ya es el segundo año que lo siembra, el primer año, fue la charlita que hicimos el año pasado, cuando vino el ingeniero Ignacio Martínez, y que nos juntamos con un grupo de productores... Que estuvo ahora Martínez Martínez también acá en la charla de Pergamino, lo vi en la grilla, ¿estuvo sí? Claro, sí, sí, estuvo también, es el mejorador... Es un breeder, claro. Es el breeder de la empresa, que viene trabajando de hace muchísimos años, cuando llegó esa genética al país. Así que, bueno, eso, el 775 es un híbrido con tecnología BT Triple Pro, y es el segundo año que está comercial, sigue andando muy bien, así que bueno... 11.830 kilos. Así dice Don Vidar, que está muy contento. La realidad es que Nobleso Liga, todos los, en general, los rendimientos de maíz son muy buenos y de muchos híbridos, digamos, los top 10 están todos dentro, o los top 5 están todos dentro de ese quilage, están por arriba de 10, 11, y algunos 12 también. Un año que se prestó para los buenos rendimientos. O sea, tuvimos lo único que no se puede comprar, que la lluvia lo tuvimos, la verdad, salvo en algunos lugares donde se disparó un poquito. Casi a pedido de Boca vino. Sí, vino. O de River, o del que vos quieras. Sí, sí, sí. Ahora de Racing, que aparecieron unos cuantos. De Racing, ponele lo que vos quieras, pero bueno, llovió recontrable. Tuvimos, sí, sí, el efecto regadera estuvo funcionando. Claro. Y no nos excedió de agua, que suele ser una de las principales problemas. Exactamente, sí, sí, vino... O sea, tuvimos en el año justo. Si había un año, era este. Después de dos años muy complicados, este año, bueno, yo creo que es un año que va a ayudar mucho a acomodar la economía, a acomodar las cuentas. Nos hacía falta un año de buenos rendimientos. Los precios creo que no son tan buenos, porque los precios internacionales no ayudan. Pero bueno, lo importante es que haya buen rendimiento. Después si el precio acompaña, obviamente, mucho mejor. Pero hay que tener la materia prima. Saco dos, tres cositas, esta es la última semana, pasó por acá, lo trajo Willy Moreno con la gente de Barenbrú, vino Canosa, que es un referente a nivel nacional en lo que tiene que ver con ganadería, y me decía, mira, nosotros es una barbaridad que estemos exportando grano. No tiene que salir un solo grano de maíz de acá. Carne tenemos que vender, leche tenemos que vender. Claro, sí, obviamente. Es un poco esa la idea, ¿no? Obviamente. A eso vamos. Es un concepto que, bueno, va a costar tiempo meterlo, porque bueno, a veces la necesidad es la mamá de todo, ¿no? Es la necesidad y es las circunstancias y las políticas cambiantes que tiene este país. No, no olvidemos que ir al banco es prohibitivo. O sea, a ver, tenés el grano en la bolsa, no vas a ir a poner, a hacer carne y vas a tener seis meses la mercadería parada en una bolsa para ver si la vaca engorda y resulta que el banco te está comiendo el bolsillo. Entonces, no te queda otra. Tenés que, sí o sí, una parte, hacerla efectiva rápida, ¿no? Sí, exactamente. Pero otro tema que tenemos, que es la poca previsibilidad que tenemos en las economías y en las políticas, porque imaginate que estamos hablando... Hoy se abrieron, se han abierto un montón de lugares para exportar y en el 2012 se cerró la exportación de carne. Ah, un disparate. Bueno, hablamos de ese tema también con Canos. Bueno, fue hace 200 años, no, fue en el 2012 que se cerró la exportación de carne. Y bueno, parece algo increíble, pero, ojo, que es historia muy cercana. Y entonces... Nos comimos 10 millones de cabezas, es una cosa increíble y no es un verso. Exactamente, sí, parece... Hoy mucha gente se ha olvidado, pero... Y realmente, fíjate que hay mucha gente que está apostando a la ganadería y a veces pensás, che, ¿y qué pasa si esto cambia y se vuelve moreno con el revólver y hay que cerrar este? No digo Willy, digo... Guillermo, Guillermo. Claro, exactamente. Se llama igual. ¿Qué pasa? Y bueno, ojalá que no pase, pero bueno. Esas cosas también no hay que olvidarse porque pueden pasar, ¿no? Estuviste con el Fede ahí, con el Nene, estuvieron en Pergamino. Contanos un poco de la jornada esta de Surce en Lima, Grenais. Exactamente. Bueno, el miércoles ya lo habíamos comentado un poco que se venía esa jornada donde la verdad nos sorprendió un poquito todo lo que se armó y yo creo que se viene muy fuerte todo lo que es la unión por la compra. Lima, Grenais, compra Surce y compra Senese en Brasil, que son las dos empresas que manejaba un grupo, el grupo que era dueño de las mismas. Así que bueno, creo que esta vez Lima, Grenais, que nosotros ya tenemos cinco campañas, esta sería la sexta que los vamos a representar en Villegas. Siempre, te lo contaba vos, te lo contaba la gente, el cuarto semillero a nivel mundial, pero bueno, la realidad... Sí, es una cooperativa que arrancó allá en Francia, ¿no? Después empezó a expandir Italia, España. Exactamente. Sí, sí. Saltó el charco para este lado ahora. Sí, hace... Brasil sobre todo, está muy fuerte en Brasil. Está fuerte en Brasil, está en muchos países, pero lo que quería significar es que bueno, si bien había hecho una inversión, había hecho un desarrollo genético, se había recostado más por Brasil porque lo veía como un mercado, como muchas empresas, lo ven en un mercado más factible que Argentina, pero bueno, ahora está invirtiendo en Argentina y bueno, invirtió fuerte al comprar esta compañía. Y lo que pasa es que acá en granos, en desarrollo genético, en lo que tiene que ver con mecanización, Brasil, digamos, apostó muy fuerte a la ganadería, lo hablamos con Canosa, hace 20 años Brasil no existía, importaba carne a Argentina. Exacto. Y hoy nos está vendiendo carne a nosotros, le está vendiendo, se ha transformado, o sea, se propusieron como meta ser los primeros exportadores mundiales y lo han conseguido. Y lo han logrado. Sí, además, también tenemos que tener en cuenta que para agricultura las superficies que maneja Brasil son muy superiores a las nuestras, entonces ese es un atractivo para las empresas, que inclusive muchas empresas argentinas se han desarrollado en Brasil. Bueno, lo que te quería contar, ya te lo he contado otras veces, pero bueno, esta cooperativa francesa es muy fuerte, tiene asociaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, no falla el número, porque es el tercer semillero asociado con la alemana KWS, después tiene distintas asociaciones, convenios de genética tiene con muchas empresas, tiene una capacidad muy grande para desarrollarte, ya te digo, porque es una empresa de un volumen importante, para que te des una idea, hoy está superando los 10.000 empleados en el mundo, entonces ahí te da una idea del tamaño de empresa que es y el poder que tiene. Y lo que para nosotros vemos como una oportunidad importante para nuestro mercado y para nosotros, para la empresa familiar también, obviamente, es que la suma de la genética de Surce, más la de Lima Grime, no va a dar una carpeta, un portfolio de productos interesantes como para estar presente en híbridos de maíz, con una oferta muy buena, en soja, en trigo, en girasol, digamos, vamos a tener cubiertos todos los cultivos que tenemos en la zona. Ariel, bueno, cerrando un poquito, contanos financiación, suponemos que siempre hay, y formas de pago, ¿no? Sí, en realidad todavía no hemos lanzado la... Ya tenemos los números, pero no hemos lanzado la campaña, pero están dentro de... Bueno, ahora ya te digo, dentro de una misma oferta están los híbridos de maíz, está el 775, que es el híbrido de punta de Lima Grime, el 566, que es un híbrido muy difundido en Surce, en que el 80% de las ventas de Surce estaban en ese híbrido que realmente está muy arriba en rendimiento en todo y bueno, sí, la realidad es que tenemos... No hay mucho para hacer con la parte financiera, los precios, digamos, están mejores que el año pasado, mejor en cuanto a... Mejores para el productor, están más accesibles, pero la financiación es bastante relativa, digamos, en pesos solamente... Con tarjeta de crédito podemos financiar un año, tiene un costo de un 35%, en pesos no se puede financiar porque nadie puede financiar, y después tenemos canje de cereal, cheques en dólares, hay distintas alternativas. Sí, la idea un poco es pasar por allá por el parque industrial y tratar de charlarlo. Sí, 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 hay una buena oferta de... Ya te digo, todavía no lo lanzamos, muy temprano, tenemos las condiciones, pero bueno, estamos hoy, la realidad es que estamos enfocados en tratar de cumplir con los clientes que nos están pidiendo pastura, sobre todo, ya te digo, bueno, algunos casos que hay que... Lo clasificamos, lo curamos, lo llevamos al campo. Hoy estamos más enfocados en eso y cuando nos aliviemos un poquito el tema de pastura, vamos a salir a ofrecer lo que tenemos de híbrido, porque bueno, ya te digo, es muy temprano, salvo que, como es, alguno quiera tomar posición, porque bueno, una buena cosecha por ahí da la oportunidad de hacer rendir los pesos que tenés, ponerlos inmediatamente en dólares. Hay compañías, las tenemos, ¿no? Directamente, bueno, ya la gente de la agropecuaria en Malambo está hablando directamente de la precampaña. A ver, el año pasado se hizo precampaña, ¿y qué pasa? Una cosa es que vos vayas a comprar y coloques mercadería a pagar en cierto momento y otra cosa, no, le contamos a don Pepe de la Rosa, no te lo voy a venir a contar a vos que vivís de esto, pero la realidad es que por ahí aquel que tiene dólares, que debe haber alguno con dólares, no te lo va a salir a contar así, bombo y platillo y todo lo que... Pero digo, la persona ordenada, no estoy diciendo que el resto sea desordenado, pero digo, los que tienen mucho orden en la contabilidad y aquellas cosas que se llaman productores conservadores, porque aquellos que no arriesgan nada, el que va sobre seguro y que sabe que todos los años tiene un ejercicio a cumplir y que lo va pronosticando y lo va cumpliendo, bueno, nada, a ver, ese que fue y pagó en dólares y fijó un precio y hubo gente que el año pasado compró semillas, eran poquitos, porque había poquitos con plata en la mano o con plata bajo el colchón, pero ese fue, compró la semilla, la pagó con un dólar de 16 bancos y después el dólar se le fue a 40, vale decir, hizo un negocio financiero al medio, pero a ver, lo hicieron 4 eso, pero digo, no sabemos qué viene para adelante, ojalá que no vuelva a pasar, pero digo, a ver, si vos tenés la guita, antes está especulando, por ahí compras la semilla, la asegurás, la tienes en el galpón y después a retirarla, ¿no? Exactamente, sí, la semilla, si te pasás a maíz, seguís en dólares, entonces, si vendés cereal, que son dólares, cereal oleaginosa, son dólares y compras bolsas de maíz, seguís en dólares. Estoy hablando de aquel que tiene la cabeza puesta en seguir el año que viene con el sistema y no aquel que está diciendo, che, a ver, si por ahí pongo un manguito, me compro un alete, me meto en el interés, digo, aquel que tiene la cabeza, el productor genuino, el que tiene la cabeza puesta en el lote, digo, a ese se lo puede invitar a charlar y digo, hay negocios para adelante. Sí, hoy no debería, digamos, en otros países del primer mundo no pasa, pero en el nuestro sí, pasará en otros también. Pero andamos por acá. Claro, a nosotros nos toca caminar por acá. Entonces, hay un tema financiero que excede lo productivo, puede ser excelente produciendo, pero manejar la parte financiera, estratégica y financiera de una empresa agropecuaria o de cualquier tipo, en este caso porque hablamos del agropecuario, ahí está muchas veces la diferencia. Hubo gente, como decías vos, cuando el dólar estuvo a 20 y pico y compró en pesos a... ¿Y cómo le hacés entender que después te lo tienes que pagar en dólares de 40? Digo, pesificado, o sea, a ver, digo... No, hubo pesificación. El año pasado hubo pesificación. Hubo mucha gente que lo pudo aprovechar. Por eso, esa ingeniería financiera, hay gente que como es, que lo ve, lo puede hacer y otra que por ahí no, porque a lo mejor es más precavida o no sé, pero bueno, eso a veces hace, te define el porcentaje de ganancia al cierre del ejercicio y fue algo, pero ya te digo, son cosas que pasan acá donde el dólar se dispara, ojalá no sigamos más con esta disparada. No, pero es una opción de negocio mucho más segura que ir a poner plata e interés por las dudas o ir a, qué sé yo, a especular con un alete por las dudas. Digo, acá estamos hablando de producción. Vos ponés el mango en producción. Yo creo que todo lo que, el que es productor y sigue siendo productor y hoy el productor normalmente no entra y sale, salvo algunos pulis, no entra y sale de la producción porque el que está en la producción viene a veces del abuelo, del bisabuelo en muchos casos. Pero siempre, digamos, comprar, lo que yo no soy, no puedo hablar de la parte financiera, pero solamente de lo que sé, pero siempre que esté sobre dólares o en mercadería, en mercadería, digamos, grano físico o con insumos, vas a estar sobre los seguros. Después la especulación financiera que pueda sacar una ventaja o no, eso es bastante relativo. A veces ocurre y a veces no. Ojalá no tengamos más corridas cambiarias de ningún otro tipo, como lamentablemente estamos acostumbrados porque, bueno. Bueno, nos relajamos, digamos, hemos tenido un buen año, así que el mensaje final, un poquito para ir redondeando, porque ya estamos casi sobre el cierre. O sea, digo, el mensaje ha sido un año relativamente positivo, al menos desde el maíz, un año positivo. Y, bueno, la esperanza está en que el clima nos siga acompañando, ¿no?, también. Yo diría que es muy positivo. Se ha levantado, la cosecha muy buena, se ha levantado una cantidad muy importante de hectáreas. Y, bueno, ¿pediríamos otro año similar o un 80% de lo bueno que fue este? Yo creo que estaríamos más que conformes. Por lo menos para recuperar estos cuatro que fueron para atrás. Sí, exactamente. El señor Ariel Peruca, de Granelo Este. Bueno, una vez más acá en este Hablemos de Campo. Y, Ariel, te agradezco el tiempo. Y, bueno, nada. Contarnos un poquito qué es lo que... Bueno, lo que avizoramos por delante, o por lo menos lo que ustedes le ofrecen al público por delante, bueno, siempre estos espacios los utilizamos para esto, ¿no? Todo aquel que quiera, digamos así, contarnos qué está haciendo, sabe que por acá siempre tiene cabida. Los que vienen, vienen, y los que no, bueno. Haya ello. Así que te agradezco tu predisposición, a que nos cuentes un poquito, más allá de por ahí de una pauta rotativa que no dice demasiado, en qué andan, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos, Horacio, por este ratito. Y, bueno, un saludo a todos. Y los esperamos allá en el parque industrial a tomar unos mates cuando quieran y a charlar para hacer buenos negocios. Ahí está. Ariel Peruca, nosotros seguimos.